Hace poco hice un video sobre el próximo Mini 4 DJI que te dejo el link en la descripción de este video y hablé también del Mini 3 a secas que podría ser lanzado ya este año, pues sí, ya ahora en diciembre por lo visto de algunas imágenes desde las supuestas filtraciones tendremos en el mercado de drones de consumo este ejemplar básico del Mini 3 con un precio en dólares aparentemente atractivo si lo comparamos con el hermano mayor, el Mini 3 Pro pues parece que este Mini 3 a secas va a venir con un precio a la venta de $859.99 con la versión Combo y el Control RC con la pantalla incluida comparado a los $1,089 con el kit No Plus y el mismo Control Remoto RC son una diferencia de $229 una diferencia muy significativa para tener este nuevo ejemplar sencillo Mini 3 de DJI pero bajo a qué costo, por lo que se puede ver en la caja de sus especificaciones hay unos puntos importantes a considerar como vuelos inteligentes disponibles que es el Quick Shot y Panorama, lo que puedo interpretar que olvídate del Master Shots también olvídate de los sensores antiobstáculos y por supuesto del APAS y el Focus Track y que graba video en 4K en HDR con la opción de hacer en formato vertical real lo que también puedo interpretar que olvídate de grabar en 4K a 60 FPS que siempre lo resaltan, pero aquí no lo están haciendo y puede ser evidente entonces que el 4K en 60 no va pero posiblemente sus resoluciones más bajas con FPS no máximo de 120 si hablamos en Full HD a 1080 es decir, tendremos una cámara más sencilla también posiblemente con un sensor un poco más cerrado comparado con el Mini 3 Pro aunque en cuanto a la batería tendremos un poco más de tiempo de vuelo si hablamos de las baterías no plus con un tiempo según fabricante de 38 minutos claro, era lógico ya que no tendrá esas especificaciones en este Drone Mini obviamente en mi manera de ver las cosas el consumo de la batería es menos hablando solo de estos puntos y si no me equivoco pregunto, ¿vale la pena aún así por una diferencia de 229 dólares de tener un Drone Mini DJI básico y reciente y que nos entregue una calidad de cámara inferior comparado al Mini 3 Pro? pues es una alternativa de DJI para que más personas puedan tener un Drone de este tipo a un precio más bajo ya que la categoría abierta está creciendo cada cabeza en su mundo y bolsillos también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!